Es el tipo más arrogante con el que hablé. ¿Se acuerdan de esto? La historia es así. Premier League, temporada 2020-2021, las cosas no van bien para el Manchester United y acaba de perder contra el Everton. Ronaldo se va de Woodison Park, pero en el camino hacia el túnel se harta de todo y, según lo que vemos en el video, le golpea la mano a un joven fan. A ver, todos tenemos un mal día en la oficina. Por ejemplo, en el caso de Walter White, eso lo llevó a armarse un alter ego, meterse en el narcotráfico, mentirle a toda su familia y derrocar a las principales cabezas criminales de su estado. En el de CR7 se traduce en un insulto, un golpe o un acto de furia. Es normal y se exagera, pero CR7 tuvo la mala suerte de que el golpe aparentemente destruyó el teléfono de Jacob Hardy, un chico de 14 años, fan del Everton, con TEA. Es decir, está dentro del espectro autista. Esto en sí no significa nada del otro mundo, pero en el mundo de las noticias y de los titulares sensacionalistas, vimos mucho. Cristiano Ronaldo ataca a un chico con autismo. Un titular feo. Bueno, ahora la madre del chico está dejando otros titulares peores. Sarah Kelly, la madre de Jacob, filtró la historia a los tabloides ingleses. Así que todo lo que digamos a partir de ahora, tómenlo con precaución. Y relató una supuesta llamada telefónica que habría tenido con Cristiano. La madre de 37 años dice que a los días del incidente tuvo una llamada del portugués en donde se excusó varias veces. No patié ni le pegué a nadie, habría dicho Cristiano. Sarah dice que Cristiano solo ponía excusas y que ni siquiera ofreció reemplazar el teléfono destruido. Lo cual, no sé, raro. Me dijo si no quería ir a conocer a su familia. Me decía, no soy un mal padre. Yo nunca le dije que fuera un mal padre. La madre dijo que Cristiano le llamaba por el nombre incorrecto. Que jamás se refirió a su hijo por su nombre y que solo decía el muchacho. Pero que lo que fue peor fue cuando Cristiano dijo, sé que el muchacho tiene problemas. En referencia a su TEA. Ahí es donde Sarah no lo aguantó más. No tiene problemas, tiene una incapacidad. Sos vos el que tiene un problema. Cuando fue el incidente, Cristiano Ronaldo publicó una disculpa en su Instagram inmediatamente. Nunca es fácil manejar las emociones en momentos difíciles como los que estamos enfrentando. Sin embargo, siempre debemos permanecer respetuosos, pacientes y dar el ejemplo para los jóvenes que aman el deporte hermoso. Cristiano pidió disculpas e inclusive invitó a Jacob a un partido en Old Trafford. Las acusaciones de Sarah se dan días después de que la causa policial por el incidente quede cerrada. La policía de Merseyside investigó el asunto, inclusive convocó a Cristiano a ser interrogado, y tras este encuentro se dio por finalizado el tema. Y la madre de Jacob, quien señala a Cristiano Ronaldo como el hombre más arrogante con el que habló en su vida, siente que no hubo ningún tipo de justicia. Nosotros somos un medio incapaces de tomar partido. Pero lo peor de todo es que cualquiera de las dos posturas suena real. Que una de las personas más famosas del mundo no quiera hacerse cargo de sus culpas y se salga con la suya no es nada nuevo. Pero, siendo justos, tenemos más de 20 años de historia y evidencia de Cristiano siendo la mejor persona del mundo con sus fans. Es prácticamente indiscutible. Lo hemos visto. Defender niños, regalar camisetas, nunca negar una foto, dar abrazos... Es difícil de creer. ¿Ustedes qué creen? ¿Es Ronaldo una buena persona con momentos no tan brillantes o es un tipo arrogante que sabe mostrar su mejor cara? Dejen sus pensamientos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!